Estoy armando una banda. ¿Una banda de qué? ¿Una banda de chorros? ¡El ladrón! Tito Sueldo y los Terroncitos de Azúcar. ¡Azúcar negra! ¡Aguante los Terrones! Se va a decir, señales, vamos a... me colgué del cable. Tomasito, ¿me pones ahí? El mágico mundo de Osito. ¿Te parece? Tuve casi toda la noche una selección de videos y para mí es el mejor del año. El mejor del año. Sí. ¡Hola, hola! El Osito quería cariño. Tenemos el análisis de Tito Sueldo. Tito, ¿tenés una sigla para eso? La quería invitar a caminar por los jardines de Castillo, Osito. ¿De Rafael Castillo? De la mano. Osito es un programa tipo DVD. DVD, DVD. Divierte diariamente, chicos. Quiero traer una cosita, un segundo. La banda que formaste, que se llama Tito Sueldo y los Terroncitos de Azúcar. Dispierta. Va a arrancar haciendo que... Un blindado. ¿Qué hacía? Es música para dulzar los oídos, chicos. Por eso se llama los Terroncitos de Azúcar. Quiero llevar a Julia Mengolini y a Carla para los coros. Para los coros. Para los coros. Están en Marcopá, en La Plata, en Olmos. La poesía de Tito Sueldo dedicada a Carla Chiborsky. Vamos, Tito, ritmo. Carla, cada vez que te veo, se me eriza la piel. ¿La piel? Te dejaría un beso en los labios con gusto a mí. Por un momento, por un momento. Es una bella. Aparece, ¿viste, Luis Aguilera? Está así con la mano.